RICO 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 Todas horas solo pensando en ti morena Día tras día solo deseo estar contigo Cada segundo, cada minuto solo te pienso Tu linda cara, tu cuerpo hermoso, todo recuerdo Me estoy volviendo rojo por tu mirada, con tu sonrisa Eres la más bonita, la más bellosa y encantadora Me estoy volviendo rojo por tu mirada, con tu sonrisa Eres la más bonita, la más bellosa y encantadora Música Paso las horas solo pensando en ti morena Día tras día solo deseo estar contigo Cuando te miro, cuando te beso, solo suspiro Y me da miedo de no decirte cuánto te quiero Me estoy volviendo rojo por tu mirada, con tu sonrisa Eres la más bonita, la más bellosa y encantadora Me estoy volviendo rojo por tu mirada, con tu sonrisa Eres la más bonita, la más bellosa y encantadora Música Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo Nooo 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 Nooo